Oh my god, lo cojo, lo cojo, que se cae, que se cae. Ahora viene otra vez, a ver, vente para acá, vente, vente, vente que te grabe las luces. Cuando apagas no se ve, aquí se ven las luces, cuidado para atrás. Lleva tu sublet debajo, parece una nave en chargolante. Vale, continúa, vamo. Continúa, adiós. Venga, vale. os hemos enseñado el hoverboard pero tiene una función que nos hemos enseñado mirad, le damos ahí ahí viene el altavoz ese sería el altavoz debajo justo del hoverboard mirad, hemos sincronizado el bluetooth y hemos puesto una canción y ahora saltaría en el cacharro lo hemos puesto en el móvil lo hemos sincronizado en bluetooth y mirad, le damos al móvil ves y suena ahí debajo justo hay unos altavoz mirad como mueva este sería el móvil pues ve hacia delante ahí, ahí, mirad y este es el bluetooth lo tienes que llevar cerca creo que son 5 metros o 10 luego ya se quita vete más para allá y lo vamos a probar veis, el móvil está ahí y se sigo yendo se sigo yendo por lo menos ahí ya se corta ves o sea que serían unos 6 metros bueno amigos un saludo adiós adiós